De alguna manera no han podido funcionar. Ya no es noticia que los negocios de Chile necesitan reinventarse para no morir. Y hoy esta soledad necesita una compañía. Entel Empresas presenta Digitalizados 3, el primer docurreality donde todos los colaboradores de una compañía de tecnología se unen para levantar a las pymes de Chile. Más de un millón de personas hablando de digitalizados. La digitalización de los negocios llegó para quedarse. Estar digitalizado, aparecer en Google, tener una página web es algo fundamental. Y ahora tú podrás también ser uno de ellos en la tercera temporada de Digitalizados. Más de 400 negocios acudieron a la convocatoria. Con un objetivo claro, digitalizar a los negocios de Chile. Y un solo mensaje, tu negocio no está solo. Pronto.